bueno mi gente interesante noticia la verdad es que se viene Jerry Moa con un espectacular tema musical cierto es que Jerry Moa se viene con un tema muy por muy buenísimo que la verdad es un tema que han estado comentando muchos fanáticos y se trata de nada menos y nada más que la canción con el malilla que lleva como título avión privado avión privado estará disponible este 12 de diciembre en todas las redes sociales el 12 de diciembre se estaría lanzando esta espectacular canción que viene cargada de muchas cosas positivas ya que es un reggaetón estilo Jerry Moa donde por supuesto es un poco explícito pero siempre con un perreo y un saoco muy pero muy bacano lo cierto mi gente es que Jerry Moa se viene con este temazo este 12 de diciembre avión privado junto al malilla el malilla también en su parte le metió durísimo la verdad es que el malilla es una artista que viene en ascenso y realizando un trabajo muy pero muy especial sin duda mi gente ya estamos a la espera de este lanzamiento estamos a pocos días de que esta canción ya dé a la luz y podremos disfrutarla y bailarla muy bien por Jerry Moa que siempre está complaciendo a sus fanáticos como debe ser nos vemos en otro contenido suscríbete activa la campanita notificaciones para que no te pierdas de otro vídeo hasta la próxima y suscríbete